El próximo juego de Ousemarque, Estudio de PlayStation, no será una secuela de Returnal, según los comentarios realizados por el director general del estudio, Hilari Kuitinen, según informa Venturebit. En una entrevista con los periodistas en los premios DICE de la semana pasada, los responsables de Ousemarque hablaron largo y tendido sobre el futuro del estudio, los proyectos futuros y la relación del estudio con PlayStation en un momento en el que el editor se está centrando cada vez más en los juegos de servicio directo. Somos uno de los últimos dinosaurios que hacen juegos arcade, dijo Kuitinen. Next Machina, hace unos años, era un juego de disparos al estilo de las máquinas recreativas de los años 80. Eso es una especie de pista, pero es interesante, hemos estado pensando en eso. Tuvimos nuestra etapa de trabajo en juegos multijugador, porque hace unos años parecía que había que tener algún tipo de experiencia multijugador. Lo intentamos y no lo hicimos tan bien, pero aún es pronto para empezar un nuevo juego, una nueva IP, y para conceptualizarlo. Veremos qué pasa con eso. El director de Returnal, Harry Kruger, añadió que Ousemarque está intentando mantener esa identidad como estudio centrado en los juegos arcade y que pueden coexistir múltiples géneros. Puede haber juegos de servicio en vivo, juegos multijugador, juegos con muchas sensibilidades diferentes, dijo Kruger. ¿Returnal es solo una voz más? En este momento estamos bastante orgullosos de lo que hemos conseguido con Returnal, y estamos muy ilusionados por seguir esa misma trayectoria como empresa. Returnal se llevó a casa el premio dice a la mejor composición musical y al mejor diseño de audio, y fue nominado a la mejor técnica, al mejor juego de acción del año y al mejor juego del año en general. Aunque parece que Ousemarque no va a volver a trabajar en Returnal para un juego completo. Un tuit del pasado mes de noviembre desató la especulación de que podríamos recibir algún tipo de DLC en el futuro. Mientras tanto, la adquisición por parte de Sony del desarrollador de Destiny 2, Bungie, tiene grandes implicaciones para el futuro de PlayStation. A saber, un mayor enfoque en el desarrollo y la inversión en juegos multijugador y de servicio en vivo. Aunque los juegos para un solo jugador de PlayStation no deberían irse a ninguna parte.